Llevamos nueve chicos a participar, representando a la Fundación Acuática, donde tenemos un campeón nacional ya, Alex Villarruel. Tenemos chicos que ya estuvieron en las finales, chicos que casi llegan a los Juegos Olímpicos de la Juventud, que se realizaron el año pasado, así que bueno, vamos con buen nivel, nos estamos preparando muy bien. A este torneo llegamos con una puesta a punto, esperemos de la mejor manera. ¿Cuándo van a estar viajando? ¿Dónde se van a estar desarrollando? ¿Y cómo se va a dividir esta competencia? Se desarrolla en la ciudad de Santiago del martes 5 al sábado 9. Nosotros vamos a ir recién un día antes a hacer todo lo que es un día de entrenamiento antes, reconocimiento de pileta, y bueno, los chicos empiezan a competir solamente a la mañana y si pasan a las finales, en el turno tarde. Bueno, y también se preparan para lo que van a estar los Juegos Nacionales de Playa en Puerto Madryn. Sí, ahora la segunda oportunidad que tenemos de ir a participar en los Juegos de Playa, donde van dos representantes de nuestro club, también de la fundación, con más experiencia que el año pasado. El año pasado fue, digamos, más que nada para ver cómo es de participar y tuvimos un punto de partida desde ahí para prepararlos para estos nuevos Juegos de Playa que se desarrollan en la ciudad de Madrid. Así que bueno, los chicos ya tuvieron la semana pasada en las aguas abiertas, en el dique, donde salieron primero, segundo y tercero. Así que bueno, también van bien preparados los chicos. Porque es una competencia distinta, no es nada de pileta, sino que es otra en la superficie. Sí, digamos, es un espejo de agua natural, en donde fueron, cuando fue en Rosario, fue en el río a favor de la corriente y ahora es en mar adentro, digamos, en la ciudad de Puerto Madryn. Así que va a ser totalmente diferente las aguas abiertas de tanto Rosario como la de Madryn. Así que bueno, preparándolo, motivándolo, la psicóloga está trabajando full con ellos, más que nada, la nutricionista, así que el equipo completo de la fundación está trabajando full. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!